Muy buenas a todos y a oscocés y hoy volvemos con Crusader Kings 3, mi juego de estrategia medieval favorito de todos los tiempos y que lo mejor de todo, vamos a continuar con la serie y vosotros si queréis también podéis conseguir este juego con un descuento increíble con el link que os pongo en la descripción, tú usas ese link, yo como sope por las noches y tú te llevas un descuento y eres feliz, yo soy feliz, es todo maravilloso y todo gracias a Instagaming En serio gente, échale un vistacito a través de ese link, siempre siempre a través de ese link El de otro no, el que yo te ponga en la descripción y ya el título es que os feliz Ahora en serio gente, vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado, me habéis dado bastantes buenos consejos de los cuales voy a hacer caso ahora, excepto por uno que era poner al Zid como Mariscal de tu piel me ha dicho que sí, que es la hostia, es buenísimo, pero es un conde al que ya caigo bien y yo necesito caer bien a otros condes, porque soy un rey niño, tengo muchos problemas ahora de mantenerlo todo en orden y tengo enemigos y lo mejor que puedo hacer es mantener a mis nobles fieles por eso decidí no poner nada más que a los condes de aquí Vale, dicho esto, me habéis dicho que contrase una nodriza, que yo nunca lo he hecho y que haga el evento ese de rapaces porque sube mucho las... vale, vamos a hacerlo pues no tengo ni idea de... no lo he hecho nunca, o sea, esto para mí es nuevo Puestos al médico de la corte, anticuario, jefe de la calavana, nodriza nodriza y de cambio mensual de grandeza de la corte, tatata, que eso ahora mismo me da igual eso ya más de cara al final para tener la corte más grande y otras cosas Menor posibilidad de que los niños contraigan dolencias, posibilidad de eventos de desarrollo de los niños eso me gusta a mí A ver, y solo puedo elegir entre estas pavas Uy, esta es lujuriosa, hacemos unas fornicatores Vale, Leonor de 15 en administración, 18 en aprendizaje, está muy bien Vamos a coger aptitud deficiente, vaya mierda Eh... ¿Por qué deficiente? ¿Este señor cambia mensual de ganancia de corte? Bueno, ¿qué queréis que haga, hermano? Yo qué sé, no puedo hacer mucho más Dice aquí Costará 25 de esto, vale Leonor pide 30 de opinión sobre ti durante 10 años Pero bueno ¿Por qué, Leonor? No es posible de los niños Venga, vamos a nombrarla Y a lo de los eventos eso, pues no sé muy bien Como chusca la trusca Luego, también me habéis dicho que llevo un mogollón de tiempo Sin poner a ningún... Que yo juraría que sí los tenía puestos Pero parece ser que no Al mariscal de tu piel me ha dicho En... No, muchos que están así Yo creo que Burgos sería lo suyo Pues supongo que Burgos... Bueno, supongo no Burgos es la capital Es la que más vamos a mimar, etcétera, etcétera De Olmedo, Viedo, Valladolid Burgos 0%, ya ves Vale, posesiones vacías y de dinero Estamos un poco en la mierdísima, ¿vale? Pero bueno Y quiero ahorrar para crear el ducado de... El ducado de... Joder, no me sé la palabra Castilla, ¿vale? Tun, tun, tun Hacer un mega ducado ahí Y al de Soria de un modo u otro, tío Necesito que se muera, tío Sí, señor Heredero es este, tío Es que... Que a quitárselo es un acto de tiranía muy chungo Hubiera estado guapo Que no se hubiera muerto mi madre, ¿vale? Y justo cuando ya eres muy viejo Te vas a morir y tal Y no sé qué Coges y haces lo que te da la gana Ya le vas a caer mal Pero luego ya le da al niño Y tal, ¿sabes? Así es que... Pero bueno Eh... Dicho esto Vamos a continuar, tío Este niño Se parece a mi hijo en la vida real A mi hijo pequeño Nunca hablo de mis hijos en estas cosas Pero no lo voy a hacer, ¿no? Pero... Vale, ojo De corte real Desde que te lo vayaste a la corte De haber ocurrido una situación nueva Pasando Ahora mismo Ahora mismo paso de celebrar cortes Ni nada Más cositas Con trabajo en condados Edificios desactivados Condado de Tui De Cuellas de Navarra De Burgos Claro, ¿por qué? Si se ha desactivado Pues se activará el mes que viene Ah, vale, vale Es todo por... Vale, vamos a dejar que pase tiempo ¿Qué más cosas? Antes de seguir adelante ahí A toda hostia Vamos a ver si somos capaces De tener todo más o menos bajo control Puedes crear un galardón Pasamos Se pueden crear títulos No tengo dinero Voy a seguir el cautivo Emir Tra la lealda Tra la lealda Tra la lealda Aceptara ¿Y qué es esto? Los cautivos deben Primero viajar a la corte del tutor Y ganar el prestigio Mejor, sí Ahora mismo vamos a intentar ser pacíficos Al máximo Ahora queremos estabilidad Puedes cambiar el impacto De tu padre El conde Rodrigo II Ah, porque claro Tengo anzuelos sobre él No, pero no le quiero putear No le quiero putear ¿Qué opinión tienen sobre mí? Muy buenas Es que así lo vamos a dejar Bueno, podríamos Que me dé más dinero ¿Qué quiero? Que me dé más dinero Ahora es un matado Tiene cero Un 3,7% más de dinero Más levas Mira, que me dé el dinero Me evitamos el pacto de vasallaje Es mi padre Voy a seguir cayendo muy bien Voy a hacer una alianza Con tu padre El conde Rodrigo Ah, que es un matado Es que es un matado Eh, vale Cónyuge Esta es mi madrastra Un de esa aldonza De no sé quién Esta no tiene nada De nada Pero bueno My friend Esto es lo que hay Tampoco quiero dar a los hijos Mucho poder en el futuro Negociamos alianza No, paso Porque luego cuenta como alianza Y es una alianza de mierda Esperan cargo en el consejo El conde Neko Y Ancho Sí, pero es que aquí no hay para todos ¿Vale? A vosotros os pueden dar muy fuerte Por el culo Pues ahora sí que sí Vamos a meter Velocidad Suprema Tu huensas Voy a viajar a tu corte Dominio por ser cautivo Vale Vale Y dice 9 más opción Que aceptar vuestra petición Tomar a mi hermana Tu huensas Como vuestro cautivo El día de Burgos De inmediato Ok Dice Se me informa De que mi cautiva Tahuenza Ha llegado al final Tula 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 Y Tula No, en serio Eso existe La tuya Tula Seguramente La hermanastra Del emir Se sentirá inquietante Por su nueva vida En Castilla Confiad en vuestro hermano Tranquil Allí os trataré bien Esta va a terminar Siendo mi amiga Seguro ¿Vale? Pero bueno Esta está mi corte O no Puede ser mi enemiga Y vas a ser su tutor Flipas Mi vasallo El conde Hermenegildo Se me acerca En confianza Con una clara duda En su mirada Me explica Que su fe Se tambalea Por tiempo Que pasó Defendiendo la frontera Contra el muda El muladismo Confraternizado Con el enemigo No le dice En broma Es como si Más mínimo error Pudiera apartarlo De Dios Sin embargo Esta es una oportunidad Para fortalecer Nuestro fervor Así como nuestra relación Vale Si tenemos la piedad Por los suelos Así es que vamos a ver Si hay algunos de aquí Piedad a tope 3% de ganar 100 veces 96 Se convierte Al muladismo Un gol del otro Lo mismo Pero este ¿Quién es? Mi vasallo El conde de Astorga Al cual Le caigo mal Vale Le caigo mal Y que es el conde de Astorga Un momentito Gana opinión sobre mí Se convierte Al muladismo No quiero Ni de coña Que esto ocurra Reto de aprendizaje 16% Con el conde de Astorga Se convierte Al muladismo 15% De que el conde gane estrés Pierde opinión sobre Osorio No sé qué De Astorga Va congeniando Con Osorio Osorio es mi obispo ¿Eh? Gana 25 opinión Acerca de Osorio A ver Lo más probable Es que no se convierta ¿Vale? Pero ya ves Es que las otras Son un poco ñordes No, no Esta es la mejor opción Vale Dice gobernante Contente de médica Ticando de catalizador Se ha formado Una facción Contra ti ¿Ves? Lo sabía Por eso necesitamos La mayor ¿Vale? Esto que sí que sabemos jugar A ver Ah, bueno Una turba campesina Miembro Vale, vale Bueno Vas a ver Que no puedo unirse A esta facción Mi padre A ver si Espérate un momentito Que vaya bien la facción Que lea yo Dos miembros Son grupos De Olmedo Y de Tui Pero son campesinos Quieren control De condado menor Poder militar Puedes evitar un ultimanto Dentro de 46 meses Ya veremos Mientras paseo por la corte Veo un rostro desconocido Que se acerca a mi Muy considerado señor Soy Ramiro Antiguo cortesano De tu vasallo El conde Anso Me he pedido Me ha pedido Que me presente ante vos Y forme parte De vuestra corte También Me ha dado una carta De presentación Que solamente vos podéis leer Entonces Me entrega una carta Junta Tras romper el sello La carta simplemente dice Querido Rodrigo Por favor Asesina a quien porta Esta carta Anso Pero bueno Y el conde Anso Este es un Mala gente Este es Es un paranoico Fuf Codicioso Cínico Es feo Y es bueno en administración Vale a ver Esto está mal Y este es un matado Este es un matado Os doy la bienvenida Venid Vaso de infusión Herbales revitalizadoras Conde Anso Guardo pierde Consecuencias posibles Ramiro deja tu corte Ramiro es el pollo este Que ha venido Si Entonces 73% de que salga mal El Ramiro se pide Anso Pierde opinión Porque yo lo único que quiero aquí Es mejorar la opinión De mi pasado Vale 26% Ramiro ha muerto A manos de mi El conde Anso Gana 40 opiniones Acerca de ti Durante 10 años Si consigues un secreto Asesinato Es que es muy complicado Y se puede ir todo muy fuerte A la mierda Ramiro se une a tu corte Conde Anso Seguirá intentando Asesinar a Ramiro Conde Anso Pierde 30 opiniones Sobre mi Si os quiere muerto Oíd mientras podáis Conde Anso Gana 25 opiniones Acerca de mi Durante 10 años 75% Se engaña Anso Haciendo creer Que Ramiro ha muerto 25% de que Ramiro muere Conde Anso Pierde 30 opiniones Sobre mi Vamos a intentar este Que hay bastantes posibilidades De que mejore la relación Vamos a ver Se engaña Anso Que Ramiro ha muerto Muy bien Pero es que tú Fíjate que mal me llevo Con él Que más 25 Y aún así Estamos en Buah Nuestro consejo Tirano No sé qué Eres un matado De todas maneras Tú me das igual Sigamos esperando Un poquito Los baseos Me la sudan Puedes crear un galardon Ahora mismo No puedes nombrar Tu tor para el cautivo Venga Una intrigante Intrigadora Bellido Dolfos Y convertir a la fe No sé si es posible Vale Estaría bien Que se hiciera cristiana Y terminar en mi corte Trabajando Puedes negociar una alianza Con tu padre Puedes perdonar A tu médica De la corte de honor Otorgamos perdón Y puedes encarcelar Realmente a tu médica Nada Pero prefiero perdonar Vamos a ser magnánimos Buenos Vamos a esa facción chunga 30% de mi poder Vale Sigamos Hay peste y tal No me la sudan Expira contrato De la compañía Hostias Es verdad Que estos se tienen que pirar Que expire Que expire Banda lagonesa Recutar Prorrogar Nada Nada Sigamos poco a poco Urraka Urraquez Jimena Ya no es tu heredero jugable ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Saludos Rey Rodrigo Castilla Mi señor Tengo algunas ¿Y quién es mi heredero jugable? ¿No tengo heredero jugable? Sin heredero jugable De tu dinastía No tienes títulos Jugables en los miembros De tu dinastía ¿Puede ser de edad ¿Y por qué? ¿Se ha muerto? Ah, pues está comprometida Esto lo ha hecho El puto subnormal este Si la habíamos puesto Matriarcal Esto lo ha hecho El puto subnormal De mi De mi gestor este Como se llame Ahora mismo no sabe el nombre De mi regente Tío ¿Este puto subnormal ¿Qué ha hecho? Dice Saludos Rey de Rodrigo de Castilla Mi señor Tengo algunas propuestas Para reforzar la autoridad De la corona En tu señorío Lo único que necesito Es vuestro sello Junto al mío Por supuesto Para que vuestros baseos No consiguen Que sois injustos Consigue la autoridad De la corona En un chivo expiatorio Conveniente Este personaje Ha aumentado Su propia autoridad En su señorío Y muy convenientemente Se las arregló Para culpar A todo un subordinado Opino del basello refinado Tere, 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 tere Está bien Y efectos sobre Álvaro Esto es un abuso de poder Y causará 35 conflictos Con los colegas baseos De Álvaro Bueno, está muy bien Y al rechazar Pierde opinión sobre mí Pero es que este hijo puta Me ha jodido No, no, si esto está muy bien Lo que ha hecho más autoridad De la corona Vale, está súper bien Lo que pasa Que me ha jodido Porque me ha roto Una alianza Lo primero Bueno, no me ha roto Ninguna alianza Pero ha hecho Que esta ya no esté Y yo la necesito No me deja, tío Romper el matrimonio Esta me ha jodido Esta es una puta subnormal ¿Y esta quién es? Tucado de Baja Lotaringia El duque Pero es que esto Esto es una mierda, tío Si es que esto No puede ser, hombre Que ahora ya no es matriarca Hijo de la gran puta Bueno, vale Es lo que le tendría Que haber dado territorios Tiene de los jugables Y ahora, ¿qué hacemos? Mi hermanastro Ya ha tenido el Cid Otro Otro hijo Y no tenemos Conceder títulos Invitar a la corte Él no aceptará Tiroiro y orí Uff Y tenemos Y yo no estoy prometido Con nadie Sí, yo estoy prometido Con la esta de Inglaterra Esta tiene 13 años Yo tengo 8 Ya quedan 8 años Si muero ahora Perdemos la partida Esto se pone Uy, esto es muy turbio, tío A ver, teóricamente Lo que dice aquí Lo que se pica la línea Dice Sin embargo Más abajo En la línea de sucesión De al menos Uno de tus títulos Hay miembros de tu dinastía Tienes que asegurarte De que uno de ellos Consigue heredar Un título De rango conde o superior Ya sea Combinando leyes de sucesión O tramando un asesinato Pero No es posible Claro Esta tía ya No la puedo dar Un título Claro Pero ¿Y este contaría? Vamos a hacer un título Que poses personalmente Andrés de Vivar Es que esto es lo que No termino de entender Es que no quiero darle Uno de Castilla Y si le doy uno de estos Ya tengo el reino Pero no tengo ningún título De No, le puedo dar El condado de Zamora Andrés de Vivar Se convierte en tu vasero Tendrá postura Vasero No sé si esto Significa Se lo voy a dar Se lo voy a dar A ver qué pasa Pero no sé si esto significa Que ya sería mi heredero jugable No lo sé Se ha convertido En tu vasero Vale Y sigo sin heredero jugable Mierda Un club Club, club, club Esta tía la tiene Nivel de grandeza De corte 2 Muy bien Pues tengo su problema Voy a negociar alianzas Con cualquiera de los dos Con mi hermanastro Con mi Bueno Voy a conseguirle más títulos Ahora mismo a mí lo que me interesa Hostia, claro Es que encima le he dado famora Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, facción peligrosa Autoridad de la corona Claro Y ahora surge Todo esto Siempre se puede bajar O sea, me lo piden Es que ahora mismo Subir la autoridad de la corona Son 20 años Creo que no la puedo subir Pero es que ahora mismo Me da un poco igual Un momentito Yo puedo ahora que tengo La autoridad de la corona Sucesión Cambiar la ley Reparto Reparto No, porque Ah, porque me lo rechazan todos Tendría que haber rechazado Tendría que haber rechazado Claro, si se ponen muy tontos Y me la quieren liar Siempre se puede Dentro de 16 meses Si me la lían Van a ser más fuertes que yo Pero siempre puedo llamar a mi aliado Y la cosa cambia ¿Sabes lo que te digo? Es que ya veremos Dar un poquito más Me la van a liar O darles lo que quieren Intentar ser lo más pacifista posible ¿Sabes? Es una opción Ahora mismo que siendo tan pequeño Me están jodiendo Estaba increíblemente impresionado Con uno de los caballeros de la casa Por fin me lo presentaron personalmente Y ahora no estoy menos impresionado Recordaré sus palabras Resto de mi vida Rasgo generoso Diplomacia Ingresión mensual en menos Dirigente es muy buena Creo que voy a ser diligente Y pérdida de estrés Menos 50% Eso es malo Pero bueno Y paciente Aprendizaje No sé qué Va a ser diligente Que diligente es la hostia ¿Vale? Pero El problema es el estrés Que perdemos siempre menos estrés Voy a ser un estresado de la vida Pero es que me da Fíjate Dos de diplomacia Tres de administración Y tres de aprendizaje Vamos a cogerlo Venga Has ganado el rasgo diligente Necesito tener hijo lo antes posible A ver Negociar alianza Con mi hermano Pero si este es un matado Eres un matado Ahora mismo rechazamos Yo bien Pim, pim, pam, pim, pam ¿Cómo es esa facción? Ha bajado Bajó un poquito ¿No? Un miembro menos Vamos a darle tiempo Porque a lo mejor Con suerte ¿Por qué ahora tiene Nivel de grandeza? Uno, vale Ha bajado Exigencia Ahí estamos Supongo que no tengo alternativa Sería perder temor Pérdete 50 Consigues Ley de vasallos autónomos No Salción de libertad Queda disuelta Nadie me amenaza Empieza la guerra Es que va a ser una guerra Esto Y entre todos Juntan Pues más que yo Obviamente Pasa que yo tengo Un tremendo aliado ¿Sabes? Es Inglaterra Son 8 mil y pico Y este cuando venga Pues los va a dar palpero a todos Entonces Lo que pasa es que luego Estos también se van a revelar Pero bueno Lo bueno que esto es Al revelarse Luego los puedo poner en prisión Y quitarme de enmedia A los que me caigan peor Y dar más títulos A quien yo vea Oportuno ¿Sabes? Como a mi padre A mi hermano O a otros nuevos Supongo que no tengo alternativa Nada A mi nadie me amenaza Se viene la guerrita Vamos Me mola que esto Bueno esto lo cambiaron hace mucho ¿No? Pero unidad a las tropas ¿Vale? Consejo vacante Vale Canciller Mi vasallo El conde chupapollas este Hombre El mejor es el conde ancho Vale Que mal No, no, no Este Y encima si ahora le quito Si este da igual Este ya al mínimo Avellido Mi caballero ¿Vale? Que Munio Es un paquete Pero Es uno Que me aseguro Ya ponerle bien Si quitamos Este Este ancho Es la pena Que no le voy a poder A veremos Ahí estamos Mira Ya lo meteremos en positivo Reunir a las tropas Vale Vamos a ver Lo primero de todo Podéis encontrar un regimiento Podrían Mi aliado Por favor Llama a la guerra Acepta Podéis que logre negociar Una vez Con tu tío El rey Alfonso Este es un muy buen aliado Es un pretendiente Pretendiente Estás en guerra Aún así Muy complicado Es que no Es que no No Vale Obviamente Tendremos que reclutar A todos los ejércitos Son 1800 y pico Podemos pillar También De los otros A ver Déjame ver Un momento Unas tres fuerzas Son 2000 y pico Yo Mira Si yo solo podría Con ellos Pero aún así Os voy a joder Wey Eh Ordenes militares Mecenarios Perdón Acontratados Compañía de bretones Anda andalus Si es que estos son Me quedo sin un puto duro Pero Un momentito Reclutar ejércitos Vale Saldoro rey rodrigo Dice que viene Otra facción La otra Estos se van a revelar También Obviamente Esto Perdón Los campesinos Pero bueno Eso si que me preocupa Un poco Nos suelen dar Muchos problemas Y a la muy mala Simplemente tienes que Bajar el control Con ellos Si lo tuviéramos Este es el problema Estamos muy en negativo Con todo el ejército Montado Y es que tienen que Venir estos Como sea Y estos Mierdis Vamos para allá Bueno Si sería mejor Matar a estos Primero A los gruesos Es que no voy a pillar Porque me puedo quedar Sin Vale Les hemos dado Duro Venga Uno menos 4% Lo bueno es que Uff Este es el problema Ya están aquí Y si pillo Los mercenarios Tengo que pillar Los baratos Porque si no Estamos en la mierda Baja la velocidad Tienen que Tienen que venir Ya me ha liado Pero ya ¿De dónde van? Aquí vienen A ver Falta gastarme la pasta Vale No vamos mal No vamos mal Es que no quiero contratarlo Porque me va a quedar a cero Si puede ser un problema Luego la economía 2200 En cuanto vengan mis aliados Nos los follamos Yo creo A ver Hola Perdón Hola Dice Ayo Dice Ayo y Atagüenza Pensativa y maldita Mundia Contemplando a la gente Que tenemos debajo Me acerco y apoyo La mano en sus hundidos hombros Y le pregunto Que abruma tanto su mente Oh tío Mi padre sigue El credo Mulaedí Y yo el católico ¿Cómo puedo llamarme hija suya Cuando Muestras creencias Están enfrentadas? No puedo evitar Preguntarme quién soy Vanutile Oh Jimena Tú eres Jimena Hombre Yo soy vuestro tío Por supuesto También se empezará a preguntarse A quién le debe la alta Sois una cautiva Y nada más Yo soy vuestro tío Joder Creo que sí Yo soy vuestro tío Valiendo ya vienen Mis compis Y os vamos a dar Por el ortoedro Muy fuerte Muy fuerte Por el culo Te doy Verás como mola Cuando te reviente El orto Acurrucado En el lecho Bajo la piel De venado Me quedo adormilado En una cálida Placidez Me despierto En medio de la noche Con la respiración agitada Y un cosquilleo En la piel Nunca me había sentido Así antes Estoy enfermo Con qué he soñado Lo único que recuerdo Es una chica Es una chica Es que homosexual Luego es una movida Asexual Baja mucho Vamos a ser heteros Esto de poder elegir Es como una fantasía El tío Alfonso Ha creado una rama Cadete de Solís Muy bien por ellos Ya están aquí mis compis Vamos Venid para acá Ahí vamos Ahí vamos Se acerca Vamos a darle Y llegamos Aquí es cuando Les reventamos Les medio ganamos La guerra Y al 50% Y aquí Las capitales son esta Esta es que son muchas Es el problema Y esta es la tocha Es el duque Vamos para allá Que al duque de Portucale Al final se lo voy a dar A mi padre Mira lo que he encontrado Rodrigo Un barril entero De hidromiel Me lo llevo cuando Los cocineros Uno miraban Me dice Sancho Con una mirada diabólica Pero espérate Sancho Cortesano Ah Cortesano Un correga ¿A qué esperas? No lo vamos a ver Antes de que alguien Se dé cuenta De que ha desaparecido Exclama Una oferta tentadora Pero eso está bien Gregario Atracción Va a ser refinado Opinión sobre gregarios Vale Y un por ciento Posibilidades de ser Beodo Joder Un uno por ciento Y la otra es Moderado Moderado está bien también Salud de estímulo pequeño Vasallo refinado Menos diez Opinión sobre personaje De rasgo moderado Más diez Opinión sobre personaje Volada menos diez Claro Me da también Un poquito más de piedad La piedad viene muy bien Aquí por el tema De que estamos Contra musulmanes Y tal Y expandirte y tal Pero por otro lado Es que gregario Es muy OP Tío Muy 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 OP Pero por otro lado Moderado Me ahorro de problemas También te lo digo Me da un montón de Estímulo Venga Ah Rasgo moderado Pues he dado el rey Rodrigo de Castilla Junto con esta carta Encontraréis la cabeza cortada De uno de los ladrones Que campaba por sus respetos En nuestros respectivos señoríos Me he tomado la libertad De ejecutarla E informar a vuestra guarnición De Burgos De la ubicación De sus cómplices Junto me ha traído Un regalo encantador El nivel de control Pero este Este pollo ¿Quién es? Gobernante extranjero Pero ¿Y este tío? O sea ¿Este es colega o qué? Este es el vecino Si yo sé quién es Pero Espera Vamos a bajar En la verdad Hace un momento Y este es exactamente Ah Este es de aquí Vale, vale Uno No me creí que eras otro Estaba aquí Igual Eh Y aquí están los otros Estos están aquí Conquistando otra cosa Muy bien Nadie más por ahí Tenemos el 50% ganado Ya Si esta rebelión Al final me vas a ir De lujo Vale Dale De vez en cuando voy Lo prefiero hacer así A rápida trompicones Un cortesano entre amigos Dice ahora Mi base del alcalde Aznar Me ha honrado con una visita Y ha traído a uno de los cortesanos Consigo Aznar se acerca a mí Animadamente Un placer conoceros Rey Rodrigo Me agrada veros prosperar Aquí en Burgos Se me ha ocurrido Que al vito Aquí presente Tendría Podría seros de utilidad En vuestro acorde Eres un heredito Del talento increíble El más brillante Con el que he estudiado Me gustaría emplearlo Personalmente Más Ay no parece posible Odiaría ver su gran talento Echado a perder No querrías acogerlo Y liderar todo tu Alvito ¿Qué tal eres tú Alvito? Hostia Pero lo demás tampoco Es una cosa aquí Que digas tú Un frágil Filosofo genial Talará Y gastar prestigio El alcalde le caigo bien Eso siempre es bueno Si venga Si vamos a cogerlo Me encuentro En un poco habitual momento A solas Con Tahuensa Dando mis habituales lecciones Sobre asuntos Tanto mundanos Como pilladosos Pero la chica Parece tener otra Cosa en la cabeza Me fascina Vuestra ilustre casa Tío Podrías encontrarte Encontrarme Alguna leyenda En la casa de Jimena ¿Has oído hablar Del semeno? Es más probable Que sea legal Cuando sea adulta De semeno Yo soy una especie De leyenda 60% De Vas con Amistad Quien se ha venido Sobre mí Oh 39% de posibilidades No es probable Que me sea Podemos tirar Lo fácil Vamos a tirar Lo fácil Puesto en el consejo Vacante Hay quien Quien se ha pidado Mi jefe de espías Pellido ¿Por qué te vas? Estoy ahí A romper Cualquiera Que pueda venir A atacarme Ahí joderme A mí Victoria Victoria Están atacando Burgos Pero no pueden Llegamos esto Este ya está Casi Es más 70% Tu corte real Ahora tiene El nivel de grandeza Estamos ahí A matacaballo Entre una y otra Vámonos Estorga Ahí va Me he equivocado Podría conseguir Una excepción De impuestos ¿Qué? Además el destino Campesino Servir a su señor Y si no me baja Es que me baja 75 y pierdo No, no Dale Tenemos una guerra nueva Un momento Unizo a las tropas Obviamente Y llamemos a mi aliado Otra vez Podría llamar a mi aliado Pero en esta otra guerra Revuelta campesina Me dirá que sí Obviamente Con un calardón Podrías declarar Podrías encontrar Regimiento de hombres de armas Ah, sí A mí me ha dado Un poco igual Pero Acantona ¿Eh? ¿Este? Regimiento reclutado Vale No he dicho nada Y aquí me he ido Sin haber conquistado Esto porque soy un poco Monger ¿O qué? Tu cultura Se ha unido A la era Plena edad media Hay nuevas innovaciones Disponibles Genial Lo que pasa es que yo no controlo Para elegir yo Por supuesto que me uniré A vos en esta guerra Vuestros enemigos Aprenderán a temer A los hombres Inglaterra Claro que sí Joder Vamos a parar un poquito Porque no sé ni dónde están Están muy Por todos los lados Yo ya no sé Quién es mi enemigo Y quién no Tío 82% Rote real Que así que sí Que me lo has dicho 80 veces A ver Mientras tanto Mi relación con esta piba Estoy jugando en los jardines De Burgos Con los otros niños En un raro momento De libertad De los ojos vigilantes De nuestros guardianes Y tutores Todo ocurre de repente Me arrastran Y me encuentro Bajando en una colina Empinada con tahüenza Que me agarra con fuerza Mientras rodamos colina abajo Una vez en el fondo Me quedo aturdido Sus ojos clavados Profundamente en los míos Mientras me sonríe Y se ríe con nerviosismo Está aquí de barrita Noto algo raro En el pecho Mientras la miro ¿Qué es esto? ¿Qué es este sentimiento? ¡Amor! Gano estrés Tienes un flechazo Trabuenza Odio Se convierte en la víctima Indigestión Vamos a ponernos un poco de esto Vamos a enamorarnos de la niña A ver qué pasa Necesito ganar a esta gente Y ya Tu muerte real otra Disfruto jugando con tahüenza Pero a veces es difícil Entender lo que dice Aunque es perfectamente capaz De comunicarse solo con gestos Y muecas Creo que sería muy divertido Poder hablar Bereber con ella Y si estudiase con ganas Para abrir tahüenza Estudiaré noche y día Gano estrés La conjura tendrá Mayores probabilidades de éxito Comienza una conjura A aprender idioma Como es que hay Subirnos las faulas de bereber Indigestión 1 A ver A ver Que un sirviente Nos lea las fábulas Mucho trabajo Y siempre hay juegos Por jugar Todo me da O sea Prefiero aprender El idioma Tío Consejo conjura Sí, sí, sí Momento 1600 Me quedan de 9 posibles Que puedo llegar a tener Ahora voy a tener más Es que ahora me los voy a follar Dime que Oh, bien, bien, bien A ver si al de Soria Nos lo podemos Quitar de medio Y ya me quedo con el condado entero Tío Es que eso sería perfecto Vale, mientras tanto Aquí vamos Que estamos con este Este ya cogí un poquito más Estamos al 91% Ah, mi tutor Álvaro Entra con paso seguro Un pequeño estudio Sujetando un fajo de pergaminos Mi señor y rey Como vuestro regente Necesito un poco más de autoridad Para ocuparme Un asunto de cierta importancia Si sois tan amable Firmad y sellad estos documentos Por supuesto Nunca me acercaría a vos Con las manos vacías A cambio de este Ni mi favor Yo haré que se escriban Cartas halagadoras En vuestro nombre Incluso a vuestra familia Más lejana Lo único que hay que hacer Es calabatear las letras Suena muy sospechoso Muy sospechoso Muy sospechocho Si vos lo decís Buena reputación Dinastía Lanzar el poder Regencia enquistada Si una regencia Dura demasiado tiempo Poder enquistarse Y el regente Se vuelve más poderoso todavía En conversión con el señor Los beneficios del regente Obtiene la balanza de poder Con mucho Son mucho mayores Para poder el fin A la regencia enquistada El regente debe aceptar Un regalo de un señor O este último debe inclinar La balanza a su favor No, no, no Paso, paso La lealtad de tu diarca Se mantendrá Egoísta La balanza de poder La regencia enquistada Se mueve 5 En tu favor de persona Álvaro pierde opinión sobre mí Que ya está un poco mal O La lealtad de tu diarca Se mantiene egoísta La balanza de poder En la regencia enquistada Se mueve 5 Alvaro pierde 10 De estrés La balanza de 20 Opinión sobre mí No Vamos a coger esta Paso de luego un regente ¿Qué años tengo? 11 Quedan 5 Nada, nada A favor mía Lo siento por los demás Caerles mal o peor Fíjate Con el tremendo aliado Que tengo Me los follo a todos Vale, un momentito A estos han venido a pelearse Con los ingleses No, ya De aquí ganamos ya ¿No? Aquí me falta nadie menos 100% Sí señor Sí señor A eso nos falta La otra pequeña lucha Pero con esa podemos rápido Vamos Lo primero es lo primero Vamos a esta de aquí Impone exigencias Encarcelo a todo Cristo Y les puedo Desterrar y quitar sus posesiones Imposible unirse a la otra facción Durante 10 años Tiro y le Impone exigencias Tú vas a ser primero Fíjate este todo lo que tiene Para mí Condado de Braganza Condado de Oporto Ducado de Portugal De acuerdo Adivinad Disponible de gran gira Pasamos A ver my friend Tú se suponía Que ibas a ser amigo mío Tú ibas a ser mi amigo Y ahora 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 te tengo que joder Ahora te tengo que joder Mira Revocar título Puede incurrir en tiranía Menos que tenga una causa Para nada Aceptará Vale Se lo quito todo Eh Es un delincuente conocido Con lo cual no incurro En nada Te quedas sin nada Te revoco el título Venga Ahora chuparla Eso es Negociar liberación Renunciar a tus derechos Aceptará Y a este Le eliminas del todo Reclutar Como que A ver Es un poco Coño No le quieren mi corte Que renunciar a los derechos Vale Bueno Espérate Eso me lo pienso Si si Por encima del límite Lo sé Lo sé Lo sé Vamos con todos Vamos con todos Vamos con todos Conde de Astorga Tu Revocar títulos Che Te los voy a quitar Vale Si 3, 2, 1 Boom Sacalaca Yo creo Si Es un delincuente conocido Más Consejo Conde Alfonso De Soria Este si que Me lo voy a quedar Yo El de Soria Para tener Todo el Ducado Entero Vale Improvisor Tiririririririm Ehm Nada Que te follen Revocamos Título No Fuente conocido Ala Ahora te jodes Más presos Nuno Este ya no es Conde Este El Conde Rodrigo, de Pravia Conceder título Revocar título Este tiene dos encima He quitado uno De Amaya Me quedo en De Amaya Vale, eso es Y te puedo quitar otro, creo que ya otro no me va a dejar Ya no puedo, un acto de tiranía Pues tú te vas a pasar la vida en la cárcel, macho A ver, que hagas un tirano Diplomacia personal, por debajo de expectativa De legitimidad El señor posee un ducado de yure Claro que sí Tiene un chivo expiatorio No, pero sabes que esto El ducado se lo voy a dar a otro, tío Como voy a crear ahora el ducado Sí, 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 ya sé cómo lo vamos a hacer Ya este me lo quito yo como vasallo Eh, más Queda el conde García de Vizcaya Trapa acá tus pertenencias Te revoco el... No haberos, no haberos revelado Revocando el título Revocando el título Venga, Vizcaya, mine It's all mine Eso es Moar Quiero moar Eh, ¿quién falta? Nada más Un ton de presos que ahora veremos, ¿vale? Entonces, vamos por partes Lo primero de todo Es crear El ducado de Cast... De Castilla Eh, espérate Más fácil Ducado de Castilla Vale Y... Creamos el título Del cual ahora soy Dueño Perfecto Amaya es mío Que ahora se lo daremos a otro No puedo crear mucho más Pero tengo el de Asturias Vale Ahora, fíjate Que tengo El ducado de Castilla El duque de... El ducado de Portugal, ¿eh? Vale O sea, el ducado de Portugal Mi padre ¿Cuándo es Monterrey? Ah, no Tío ¿Qué le di yo a... A mi... A Santiago A mi padre Eh... Conceder título Ducado de Portugal La baronía Y el ducado de Portugal ¿Por qué no? Debe tener el condado de Oporto Para recibir la baronía Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Bueno, mira Pues no te voy a dar nada Que te follen por ahora Padre Lo que sí vamos a hacer Es dar entonces El de Asturias No sé aquí Nada Vale, tenemos aquí Al pesar este ¿Vale? Conde Neco López De Asturias de Santillana Asturias Por ducados Esta Cantabria Ah, no Ah, pero Pravia Es de este tío Y esto es mío Vale Asturias de Santillana Esto ya es el de Ducado de Cantabria Que ese me da un poquito igual Entonces Este Se lo puedo dar a otro Quitármelo yo de en medio Se lo podríamos dar Se lo podría dar Pues no sé A ver Asturias de Oviedo Se lo podemos dar Conceder a García de Ordóñez Sí Está bueno en militar Está por relevancia Viní un sobre mí A mi padre Pasamos Bellido Muy bueno Pero igual Bueno, sí Bellido puede seguir siendo Tu jefe de espías Y caballero Bellido Sí Toma Bellido Asturias de Oviedo No has caído bien Tío Ducado de Portucale ¿Dónde está? No lo encuentro Ducado de Asturias No, Asturias de Oviedo Y el Ducado Y el Ducado también A ti todo Me quito yo el marrón otro Título, vale Eso quiere decir que puedo pedir rescate por este mamón Me van a dar dinero Está aquí en cortesanos Prisioneros Rescatar 50 pavinis Que me van a dar Muy bien Rescatar Por 100 estos me dan Igual si ya no tienen nada Por 10 Pues es un matado Eh Pues ya te hemos pedido Rescatar Por Por nada Vamos a dejarlo ahí Vale Y ahora teníamos ¿Dónde están estos tíos? ¿Troco? Creo que no sé ni dónde están Va De todas maneras Tenemos más títulos que otorgar Y yo quitarme marrones Tengo aquí Amaya se lo quiero dar a otro Tío No lo Quiero Y tengo Es que tengo un puto huevo De cosas Tío Condado de Tui Condado de Tui ¿Esta quién es? Urraca Mi hermana No me deja No me deja Mujeres deben ser el género dominante Igual Tendría que haber puesto Es que este cabrón tío Desafío Juego de mesa Uno más Es que no se puede ofrecer tutela En cárcelar Y no sé qué Nada Me hubiera gustado Pero no se puede Este ya le he dado algo Así es que Me da un poquito Igual A ver Astorga Por reinos Este es el reino de Galicia Vale Soy el duque de Portugal Por lo cual tengo Porto Braganza Y Guimares Sí, pero esto está dentro de Podemos dar esta varonía A alguien Conceder a Este mismo A García A la medidazana A este Va a venir a Guimares Para ti Braganza No se guiarlo Monte Faro Me quedo con Astorga Y ya está Y tú y se lo vamos a dar A Este señor de aquí Vale Astorga Braganza O Porto Vizcaya Y Pamplona Cuál es mejor Déjame ver este Que las dos son capitales educados Tío Que al final A ver Pedro Álvarez de Oca Condado de Amaya Te lo voy a dar a ti Boom Vale Necesito Dar A este le quiero declarar Una tremenda guerra Y quedarme con todas sus cosas Todavía no Todavía no Todavía no Eh Pues no tengo que quitar Alguna mierda de por aquí Es que está claro Todo esto es mío Pamplona No sé si darse a alguien O qué Conceder Era Este tío Vale Ahí va Mierda Si estaba ya En lo apropiado Tío Soy 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 Gilipollas Bueno da igual Si es que no vamos a conquistar más cosas Vale ¿Dónde están mis enemigos? Es que no los veo Estudio El debido está abajo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se hacía para ir a ver Dónde está el tío este? Ya no me acuerdo Pues yo que no los veo ¿Será este tío? Son estos ¿no? Andalusí de ejército neutral ¿What? ¿Ele? ¿Serán estos? Ejército de visión Ejército neutral No puede ser Pero Pero me estoy quedando un poco loco ¿Dónde está esto? Bueno lo averiguaremos en el próximo Pero ¿Dónde están sus tropas tío? Son estos Conde de la columna No sé qué Genarquía de junio No sé cuántas Por cierto ¿Cómo se me ha quedado el señorío? Déjame verlo Perdón Mis vasallos Condesa de Coimbra El Conde Gonzalo Peix de Aveiro Este se ha quedado un poco cabrao Conde Anxo De este ya lo sabíamos Que estaba muy cabrao Conmigo El Conde Valencia de Ipuzcoa Conde Gómez de Bisú Con Danico López Yo creo que se les habrá quitado un poquito Bueno ya aparecerán De todas maneras Vamos a dejar aquí este episodio Porque ahora mismo estamos muy bien Hay rescate por Raimundo Alfonses Venga Sí, sí No he negociado alianzas Nada Se puede crear títulos No tengo dinero Vámonos No los quiero dar todavía Puedes acantonar un regimiento De hombres de armas Vamos a esperar Revuelta campesina Es que son 195 No sé ni dónde están Pobrecitos Vamos a dejarle que pase el tiempo A ver si va Tu corte real Ahora tiene nivel de grandeza De corte de nivel 1 Muy bien Capturando a los míticos ladrones Elegí este castillo equivocado Idiota Grita mi mariscal Mientras amenaza asustado Un intruso con una espada Bajo mayor presión de mi mariscal Tan joven Explica que forma parte De una gran organización criminal Creada por el Tarifa de Garnata Y comandada por el temible Rodrigo El Rey de los Ladrones Intentando crear un nuevo Gremio de Ladrones Delante de mis narices Pregunta lo que el ladrón Se limita a sentir Está dispuesto a entregar Más información A cambio de su vida No se esconden vuestros compinches Y puede que os perdone la vida A nivel de control en todos Este está muy bien Ganar el rasgo melancólico Luis Muy bien por Luis Gano dinero No me interesa Ladrones Luis ha muerto a manos Del conde Diego II El gremio de ladrones Puede vengarse Desacelerizando Nada, nada Vamos a coger la primera Esta es buenísima Vale Y no aparecen por ningún lado Yo no sé dónde cojones están Si alguien Se digna de decirme Dónde están Están peleando todos Entre ellos Tu corte real ahora Tiene nivel de Que sí, que sí ¿Cómo voy a terminar yo con esto? Si no aparecen por ningún lado Tío Disolver el ejército A ver si así A ver Aparecen por algún lado Tu corte real ahora Tiene nivel Talera Se han pilado Están por aquí No sé muy bien dónde Pero ok Yo creo que se ha quedado Pillado esto No tiene puto sentido ¿Dónde están los enemigos? Se ha quedado pilladísimo Esto No aceptará claro Pero esto es loquísimo Esto es loquísimo Esto que es un bug O que esto es la primera vez Que me pasa ¿Cómo puedo encontrarle a este señor? ¿Cómo puedo encontrarle a este señor? Ah, míralos donde están Recrutar ejércitos A ver si acabo con ellos Tienen este episodio Ahí viene Vamos para allá Eh, uh Canciller nuevo Momento de hacer amiguitos Joder, que tenga que ser este tío El conde Gonzalo Peidaveiro Pero probablemente sea lo mejor Bueno, está el conde Rodrigo Que es mi padre ¿Tú qué tal eres, tío? Ya, pero es que si los quitas Meto a mi padre A tomar por culo A tomar por culo Meto a mi padre El otro que le follen Si quiere pelea Pues la tendremos Vamos, vamos Vamos a matarle ya De una puñetera vez Es que son cuatro matados Mis estudios de Bereber Progresan fantásticamente Es como si estuvieran Enfoque y energía del mundo Me llamo Rodrigo Me gusta comer pastel de higo Me voy a detrarme Más alguna Hablaría fluidez en nada Muy bien Dedicaré todo mi tiempo A conjura se ejecuta inmediatamente Venga Dice, después de un montón de esfuerzo Por fin he aprendido Bereber Mira que bien Horas interminables de prácticas De acentuación Noches en vela Imitando la flexión Innumerables Lecciones para dominar La entonación Al final Todo valió la pena Incluso He intentado imitar El acento de Tahuenza Estoy seguro de que le impresionan Mis resultados Y por supuesto Los campesinos baranís Me respetan mucho más Me siento realizado Todo asallo fervoroso Gana 10 opiniones sobre el idioma Bereber Soy la hostia, eh Es que una carta en Bereber A Tahuenza Que no, que te la quieres aciguatar Estás prometido 10% Vamos a dejar esta así Vale, vamos a parar aquí Terminemos de matar a los rebeldes Hay dos campesinos Muertos de hambre Ea Imponemos exigencias De acuerdo Bum, 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 bum Y ahora sí Vamos a disolver el ejército Disolvemos Limpiamos la esta Y ahora sí Queridos amigos La cosa se ha puesto Muy bien Muy, muy, muy bien Vale Hay un duque Y un tal Vale Que este está aquí Yo soy el duque de Portugal, eh Por ahora Igual La lanza es mío Bueno, todo el ducado es mío Vamos Tengo los dos ducados Completos Y así se va a quedar Muy bien Pues nada, gente Dejamos aquí este episodio Espero que os lo hayáis pasado muy bien Y nosotros nos vemos dentro de poquito con más Bye 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 Gracias.